Ok Hostia ¡Suscríbete al canal! 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 Eh, bien, bien, no me puedo quejar. Vamos a abrir stream. Ah, hace relativamente poco. Atípica el coco albino. Ah, ya por la mañana no viene mucha gente nunca. O sea, el streaming lo hago porque me apetece jugar y me gusta jugar. Normalmente lo hago más por YouTube que por el directo en sí. Aprovecho a decir, por cierto, que hay un sorteo. Eso sí que es full para los directos. Eh, del último juego que estuvimos jugando de supervivencia, rollo Grounded. Se llama Smaslad. Smaslad. Smol-da-lad. O como coño se pronuncia. Un juego de supervivencia que estuvo muy, muy guay. Nunca supe cómo... Supervivencia en miniatura. Eh... Cariño encogido a los niños. O algo así. Nunca supe cómo se escribía. Que fuera coño ese es un juego que está bastante guapo. Esta semana. ¿Tenemos eso? La semana que viene. Tenemos... El Ubi-Raising. Y la siguiente. También Ubi-Raising. Que voy a sortear dos case. Oye, tu madre. Viene un hipopótamo. Que me estaba defendiendo, en verdad. Pero bueno. A ver. Exactamente. Todo por el coco. ¿No? O sea, es lo peor de todo. Que es un Assassin's Creed. Eh... El Origin. Solo que... Estoy haciendo el juego completo... Antes... De las principales. Literalmente. O sea... Esta es la... Primera misión de trama. En sentido literal. Esta es la primera misión de trama. Y llevo casi 60 completas. ¿Por qué? Venga. ¡Hagan cosas! Gracias. Con su vez contento, el Nilo volverá a crecer este año. Bueno, si tú lo dices. No hay de qué. Nunca pensé que los cocodrilos fueran unos románticos. Terribles. Pero son hermosos en su ferocidad. Pásate por mi casa antes de irte. ¿Vale? Bien. Lo haré. Aquí, Vajek. A mí ni me hable. Yo... Tengo que... Que hacer el acto de... La farmación. No me hable, señora. Estoy ocupado. No me hable, señora. Es que tenía como... Tres o cuatro series pendientes. Que... Que nunca he llegado a terminar. Porque estaba... Roleanding. Y si rolling, rolling... No... No serien, serien. Y no es plan. No es plan. Ahora hay que proteger al... Ay no, ay no, ay no. Ay no. Era broma. Era broma. Era broma. No era broma. Oh. ¡Oh! ¡Muere! ¡Todo muerto! Se ha bugueado Se han bugueado Vale Buah, sería una pena que pisase sus huevos La verdad Sería un poco cruel por mi parte Eh... Vale ¿Qué planes tienes ahora, Tahira? Sobek todavía no ha terminado conmigo Y no le vendrías mal Ahí tienes el link del sorteo, por cierto ¿Te apuntas? Tengo mucho que hacer ¿Qué más necesitas? Los cazadores romanos todavía pululan por la zona como gusanos Antes o después se unirán y arruinarán nuestra obra Consumirán todo Pero si atacásemos ahora Mientras están desperdigados Podríamos conseguir echarlos de aquí ¿De verdad necesitas ayuda? Si no, no te la pediría No tome Niña 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 Si Niña 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 silencio hay cazadores ahora sobre ellos con la furia de sobek será mejor que es ¡Incórpore! ¡Etilus! Ha sido rápido. Aunque no entiendo qué hacen con los flamencos. Se comen la lengua. Cocida con dátiles es una exquisitez romana. O eso dicen. Suena asqueroso. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Lo suficiente como para que algunas heridas cicatricen. Otras siguen abiertas. Bueno. Vaya, creo que te está soltando alguna pullita, ¿eh? Me da a mí. Me da a mí. No lo sé. Sacudid los arbustos en busca de cocodrilos. La gloria aguarda al que los atrape. Ah, no son tantos. ... Ojo, no, no. Espérate que aquí hay algo farmeable que co... ... ... ... ... ... Es algo de mierda, pero... pero... ¿era algo? ¿No? ¡Mismori! ¡No! ¡Que Sobex te lleve! ¡Vaya mierda! ¡Amo, Mirce! Bien. El hijo de Sobex se pondrá morado de romanos. Creo que tú podrías ser la hija adoptiva de Sobex. Baja el tono. Quedan más gusanos romanos por encontrar. Cuando nos separamos, ibas detrás de varios nombres. Los encontré. ¿Conseguiste aplacar tu terror nocturno? No. Lo que hice fue descubrir un nuevo mundo de barbarie. Los romanos son idiotas. Un hipopótamo enfadado es una bestia letal. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, ya, oh, ya! ¡What?! ¡Suscríbete! Esto es obra de Dios, Bayek. Ha sido estupendo volver a estar juntos. Mi padre decía que había que temer a un cocodrilo sonriente, pero lo tomaré como un favor de Sobek. No sé cuánto tiempo seguirá sonriendo. Las ciudades como Era Cleion son pústulas sobre la tierra que alejan a los dioses. Estamos presenciando el fin de una era. Y yo que pensaba que el pesimista era yo. Estás en lo cierto, hermano. Me alegro de haberte visto, Tahira. Hola. Que los dioses te protejan. Nos vemos.